¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 3 Hello Duty, que ya hacía tiempo que no subía Con el tema este de Minecraft La verdad es que estoy bastante enganchado, pero bueno Ya hoy os traigo un poquito Bueno, no quiero que me... Que me digáis manco de mierda por las duales Porque este gameplay Tiene bastante tiempo Ya os puedo asegurar que no las uso Y bueno, creo que en total Mato a uno o a dos nada más con las duales Bueno Hoy os venía a hablar Antes de nada y enrollarme Os quería decir que probablemente Hoy estamos a miércoles Cuando suba el vídeo será jueves Probablemente para el viernes Estará el primer vídeo de Resident Evil 5 Que ya... Que ya lo tengo... O sea, el amigo con el que lo voy a hacer Ya se ha comprado el juego Y ya lo vamos a grabar Así que nada Bueno Hoy os iba a hablar en general De la clase que suelo llevar Y tal Porque funciona muy bien Y... Y yo que sé Si la probáis y eso Me gustaría que me dijerais Que tal os va y tal Pues bueno Para empezar Habréis visto que en casi todos los gameplays Llevo ACR Bueno, quiero remarcar Esa cuádruple baja con el Predator ¿Vale? Eh... Bueno, eh... En casi todos mis gameplays Llevo la ACR Es mi arma preferida Eh... La usé desde... Desde la primera vuelta Eh... Usé este arma a tope Yo la suelo llevar Bien O con silenciador Y retroceso O con accesorios Mira de punto rojo Y silenciado Sinceramente me parecen Las mejores Accesorios Y competencias Que les podemos poner A la ACR Porque... La verdad Eh... Funciona genial Si... Igualmente la ACR Lo podemos usar Con mira de punto rojo Y retroceso Como queráis Y de todas maneras Va a ser muy buen arma Luego secundarias Normalmente Suelo llevar La MP9 Con silenciador Cargadores grandes Mira de punto rojo Eh... Suelo llevarla más Con cargadores grandes Que con cualquier Cualquier otra cosa Así que nada Luego... A ver ¿Qué más tenemos? Sí Siempre fragmentación Eh... Tengo comprobadísimo Que en este juego Las Sentex No hacen nada Lo siento Pero... Para los amantes De las Sentex Estoy totalmente en contra No me gusta nada En este juego No mata Eh... Salvo alguna vez Que le des Porque está al lado Pero... Para mí es mejor La fragmentación Luego siempre Conmocionadoras Normalmente siempre Llevo conmocionadoras Me gustan más Que las cegadoras El enemigo se queda Muy quieto Y a la hora De... Una vez Él está Conmocionado Se va a mover Muy lento Y tú Si... Por ejemplo Tiras la conmocionadora A una habitación Lo más probable Es que él se vaya a tumbar Entonces como le entres Saltando Lo más probable Es que no te mate Así que bueno Eso será Mi equipo letal Y la otra Granada La especial Bueno Ahora Ventajas Lo más importante Realmente Siempre Prestidigitación Me parece La primera Ventaja Más útil Sinceramente Carroñero Es muy útil Pero Yo Siempre Siempre He preferido Prestidigitación A la hora De De recargar Es muy útil Y Y no sé Me gusta mucho El tema De cambiar Más rápido De arma Es muy útil También en muchos momentos Así que nada Por eso siempre Elijo Prestidigitación Segunda Ventaja Normalmente Suelo llevar O desenfundado Rápido O línea dura Casi siempre Llevo línea dura Pero al comienzo Del prestigio Siempre llevo Esto Desenfundado rápido Porque no me queda otra Pero En un comienzo Siempre Siempre usaba Desenfundado rápido Pero Usé línea dura Porque Desenfundado rápido No lo puedes comparar Con una ventaja Como línea dura Me parece Muy útil Lleva Tanto A lo mejor Con ayuda no Con rachas de ayuda no Pero con rachas de asalto Me parece muy útil Y con rachas de especialista También Lo primero Dos asistencias Te van a contar Como una baja En el momento En el que tú estés En una buena racha Y a lo mejor No juegues tan a saco Como normalmente juegas Lo más probable Es que Muchas veces Dispares a un tío Y no le termines Matando Porque el tío se va Y tú dices Bueno No voy a seguirle A ver si la voy a liar Entonces Por eso Hay más asistencias Normales Que te suelen dar Por cualquier cosa Yo Siempre llevo línea dura Aparte Que Siempre te cuesta Uno menos Todo Y me parece Muy De verdad Muy útil Chicos Yo la recomiendo Frente a Asesino Que es muy sucia Que bueno Que cada uno Puede llevar lo que quiera Pero yo no estoy A favor de Asesino Escudo protector También Es muy útil Y bueno Y luego Creo que está Desenfundado rápido Que Yo no la cogería Nada Al salvo Que Que uséis El francotirador Y bueno Os dejo de comentar Todas las rachas De segundo De El segundo bloque Del segundo bloque Y bueno Y tercera Y muy importante Cazador Siempre Nunca he cogido Tirador Siempre Cazador Me parece La tercera Ventaja Más útil De todas A la hora De apuntar Te vas a mover Rápido Vas a tener Ventaja Con los enemigos En un uno Contra uno Siempre Bueno En uno Contra uno De cerca No Pero de lejos Tú Al disparar Te vas a poder Mover apuntando Mucho más fácil Que él Así que Por eso Y por El primer Efecto Que tiene El segundo Efecto Que tiene Que es Que los Explosivos No se Activen Nada más Nada más Verlos Por así decirlo A la hora De como Tendrían Tendrían Que activar Normalmente Por eso Siempre Llego Cazador Bueno Chicos El gameplay Se acaba No tengo Mucho más Que deciros Esa es Mi clase Espero Que Os haya Gustado Este vídeo Y nada Chicos Os dejo Aquí Con la baja Final Hasta luego Tendrían Tendrían